Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, vicealcaldesa de Madrid, doña Inmaculada Sáenz, tenientes de alcalde, portavoces de los distintos grupos políticos municipales, concejales, ayuntamientos de Madrid, miembros de la Junta Directiva de Real Madrid, Carlos Ancelotti, entrenador de Real Madrid, técnicos y jugadores de Real Madrid. Querido alcalde, en primer lugar, quiero agradecerte que nos acompañaras anoche en la gran final de Wembley. Muchas gracias por tu presencia y por este cariñoso recibimiento en el Ayuntamiento de Madrid que nos habéis dado. Aquí vinimos hace tan solo unas semanas con la Liga número 36 y prometimos que este equipo iba a intentar, con todas sus fuerzas, conseguir la decimoquinta Copa de Europa. Y aquí la traemos hoy. Esta nueva Champions la ofrecemos a todos los madridistas y también a todos los madrileños. Nos sentimos muy orgullosos de llevar el nombre de la ciudad de Madrid por todo el mundo. El Real Madrid es uno de sus grandes embajadores. Ha sido así desde hace 122 años y así seguirá siendo, porque aquí nació el mito y la leyenda de nuestro club. Hemos podido comprobar, desde que finalizara el partido de la noche, contra un gran rival como es el Borussia Dortmund, como todos los medios de comunicación del mundo hablan del Real Madrid con profunda admiración y como se ha vivido el triunfo en todos los rincones del planeta. Es increíble también, muy emocionante, ver como millones de personas lo viven con un mismo sentimiento que es universal. El madridismo hace mucho tiempo que no tiene fronteras. Y lo hemos visto de nuevo esta pasada noche en Wembley. No importa la procedencia, el lugar, el origen, las lenguas, las religiones, las ideologías o las culturas de las personas. Este escudo ha sido capaz de unir a la gente. Y eso ha sido posible gracias a los valores que el Real Madrid ha logrado transmitir de generación en generación. Cuando se preguntan cómo es posible lo que hace el Real Madrid, se obtiene la respuesta en estos valores que tienen que ver con el trabajo, el sacrificio, el afán de superación, la humildad, el respeto o la solidaridad. Y como siempre digo, ser del Real Madrid es también una actitud, una forma de entender la vida. Luchar hasta el final convencidos de que somos capaces de conseguir cualquier desafío, por muy grande que pueda parecer. Reitero mi agradecimiento y el de toda la Junta Directiva a nuestros jugadores aquí presentes, unos futbolistas extraordinarios que han sido capaces de construir una historia que ya es eterna. Conseguir la decimoquinta Copa de Europa agiganta la historia del Real Madrid y la hace casi irrepetible en el mundo del fútbol y del deporte. Ayuda a conseguir todo esto el sentimiento madridista que tienen estos jugadores. Sienten que forman parte del club más querido y admirado del mundo y están orgullosos de ellos. Gracias de nuevo también a nuestro entrenador, Carlo Ancelote, que lidera esta familia que son sus propios jugadores. Querido Carlo, te has ganado la admiración y el cariño de todos los madridistas y ya eres uno de los más grandes entrenadores de la historia del Real Madrid y de la historia del fútbol. Y nuestra afición te lo va a agradecer eternamente. Una afición que ha vuelto a ser fundamental para conseguir esta nueva Copa de Europa y cuyo comportamiento en Londres ha sido ejemplar como ya es habitual. Y por último me van a permitir también que tenga unas palabras de agradecimiento para los trabajadores del Real Madrid. Este es un club cuyos empleados dan siempre lo máximo en busca de la excelencia y eso también es una de las claves del éxito del Real Madrid. Tengo que decir que yo como presidente estoy orgulloso de todos ellos. Termino, querido alcalde. Todo el mundo sabe cómo es el Real Madrid y cómo es su gran historia de amor con la Copa de Europa. La competición que impulsó Santiago Bernabéu junto al periódico francés L'Equipe. Hoy precisamente se cumplen 46 años desde que nos dejara nuestro querido presidente Santiago Bernabéu. El hombre que nos marcó el camino para afrontar el futuro de nuestro club. Esta decimoquinta Copa de Europa es un símbolo de trabajo y sacrificio. Pero desde hoy es también un punto de partida para el que será el gran desafío de la próxima temporada que es volver a esta casa, como ha dicho el alcalde, que es la casa de todos los madrileños con la decimos esta Copa de Europa. Muchas gracias a todos.